La Dirección Municipal de Desarrollo Urbano colocó desde el sábado pasado señalamientos de clausura en los anuncios y espectaculares de la plaza comercial Outlet Mulza, justificando la acción debido a que la publicidad anuncia más de una marca, situación que la dirección marca como prohibida. Arturo Gutiérrez Moreno, administrador del Centro Comercial de Calzado, afirmó que el proceso de la dirección municipal comenzó el pasado jueves 6 de febrero, con la sorpresiva visita de cerca de 20 inspectores de desarrollo urbano quienes exigieron documentación a empleados de los establecimientos del Outlet. Señaló como sensacionalista la colocación de las mantas que cubren casi la mitad de la torre a la entrada de la plaza comercial, donde se anuncian las marcas que cuentan con locales en el lugar, ya que la clausura puede llevarse a cabo con avisos de menor tamaño y tener los mismos efectos legales. Y fueron esas lonas, aseguró, las causantes de las bajas ventas que resultaron el resto del fin de semana pasado, principalmente el domingo 9 de febrero, que afectarán también los más de 600 empleos directos que generan las tiendas en Outlet Mulza. Ante esta situación, abogados representantes de la plaza comercial mantienen diálogos con autoridades de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano para que se resuelva la problemática y se puedan renovar dichos permisos. Con información de Alejandra Fernández para am.com.mx, Columba López.